¡Hey! ¿Qué hay de nuevo, rofihunters? Ya estoy de vuelta, y esta vez vengo con una aventura click and point llamada Cat and Ghostly Road. Un juego donde tienes que controlar a un gato blanco durante una peligrosa revesía en un mundo de fantasmas y demonios, para tratar de salvar a su amo. No todo es lo que parece. Te digo cómo conseguir el platino después de la intro. Bienvenidos a mi guía de Cat and Ghostly Road. Este juego cuenta con 22 trofeos y 8 listas diferentes de trofeos. El juego en sí es bastante simple, ya que solo hay un camino por el cual avanzar. También quiero comentar que hay un trofeo perdible, el cual se encuentra en la zona del bosque. Es muy importante que solo recojas lo que indico en el vídeo y no recoger la pluma roja que hay en dicho bosque, ya que esto bloquearía un trofeo. Teniendo todo esto claro, te dejo el gameplay completo para que consigas el platino en menos de 40 minutos. Si esta guía te fue de ayuda, te agradecería mucho que te suscribieras y reventaras el botón de likes. Muchas gracias y hasta la próxima, Trophy Hunters. ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.